Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Estados Unidos 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Estados Unidos de la temporada 2018 de la Fórmula 1 Va a ser como ha sido desde 2012 en el circuito de las Américas en Austin, Texas Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 ya se corrió anteriormente en Estados Unidos Por ejemplo, entre los años 2000 y 2007 se corrió en el circuito de Indianapolis Y bueno, la carrera de 2005 en Indianapolis fue la más polémica Porque solamente 3 equipos corrieron en aquella carrera Y bueno, y también una... Y de Estados Unidos no recuerdo ninguna carrera emocionante Porque como es un circuito realizado por Herman Tilk Que la mayoría de los circuitos diseñados por él son una porquería Así que yo de las carreras de Austin no recuerdo ninguna emocionante Porque como digo, son todas unas porquerías Por la porquería del circuito que ha sido Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao